¡Yay! Juego amigos, bienvenidos a Cuidado Tus Juguetes. Yo soy Avita y el día de hoy vamos a rescatar a esta hermosa niña que tiene, vean, el cabello de aquí lo tiene fatal. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer por este pelo que también nos queda. Así que, acompáñenos porque comenzamos. Bueno, pues ya estamos listos, lo primero que vamos a hacer es a quitarle los zapatos y la ropa. Vean en qué estado está, vamos a checar que nos traiga tornillos. Como ven, esta tiene marca, entonces no es de marca. Así, y pues como esta no puede salir, hay que tener cuidado. Y vamos a proceder a lavar la ropa. Después de tallarle la cara que nos quedó, la verdad, bastante, bastante bien. Me gustó el resultado, logramos quitar todo. Vamos a terminar de enjuagarla. Vamos a deshacer la trenza para lavarle el cabello. Ok, aunque lo vamos a lavarle, pues vamos a lavarlo con detergente para la ropa. Entonces, primero vamos a enjuagarla. Vamos a enjuagarla. Y también vamos a lavar esta prenda. Muy bien. Vamos a cortar el cabello para la ropa. Y vamos a cortar. Y vamos a aprovechar para lavar el sur. El short también tiene una mente. Ok, vamos a terminar de encerrarla Y así vamos a seguir haciéndolo hasta que nos quede lo mejor posible Pues aquí está esta niña ya, lo único que nos queda es hacerle su cola de caballo Como la traía con una liga Quedó muy bella, cambió el tono de la piel, quedó bastante limpia Y no nos queda más que terminar de escarmelar el cabello ahora que está todavía húmedo Quedó bastante mejor, no hay mucho que se pudiera hacer Y lo que vamos a hacer ahora es emparejar estas puntas Que están un poco de espareja Y pues muy bien, así quedó ella Quedó el pelo bastante mejor de como lo tenía, pienso yo No sé ustedes qué opinan Pues ya saben chicos, esto ha sido todo el día de hoy Si lo ponen en práctica, cuéntenoslo Pónganlo aquí abajo en los comentarios, ya saben que nosotros vamos a leer sus comentarios Y por lo pronto, gracias a Lucy Sánchez Por el consejo de que hiciéramos el tratamiento del cabello con el agua hirviendo Y Manuel Calzada, esperamos que este tip te haya servido Si ustedes lo ponen en práctica, si tienen un tip mejor, pónganoslo abajo de los comentarios Y pues muy bien, esta niña ya quedó lista para guardarla para la colección Yo soy Avita, gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima Bye